Muy buenas aventureros, hoy iniciamos nuestra ruta en el Puente de la Ventilla, en Ronda. Nuestro destino será las cascadas del Chorrero. Esta ruta está considerada de dificultad alta, algunos dicen que peligrosa. No hay ningún sendero señalizado y nuestro camino discurrirá por terrenos rocosos y de gran vegetación. Para llegar a las cascadas hay que bajar por un desnivel de una falla natural. Si queréis ver si logro mi objetivo, acompañarme hasta el final. ¡Empezamos! Este es el arroyo del Chorrero. Nos lo encontramos actualmente seco. Nuestro destino que es la cascada del Chorrero. Espero que nos lo podamos encontrar con suficiente agua para disfrutar de su belleza. ¡Vamos para allá! Para llegar a nuestro destino hay que cruzar por este túnel, que es el que hay justo debajo de las vías del tren. Sí o sí, este es nuestro camino. Hoy tenemos suerte que no lo encontramos en agua. El que os guste la serie de Walking Dead, esto es lo más parecido que os vais a encontrar, un lugar que da un poquito de miedo. Ahora tenemos que subir por el sendero que marca el arroyo. Hoy está seco, con lo cual ya podemos avanzar sin dificultad. Solamente tener cuidado con las piedras. Ya venía preparado para la dificultad de esta ruta, pero está siendo más complicado de lo que me esperaba. El ascenso por el arroyo del Chorrero cada vez se hace más dificultoso y es peligroso poder torcerse aquí un tobillo muy fácilmente. Así que seguiremos subiendo con mucha tranquilidad y espero que nuestro destino merezca la pena. ¡Pues vamos allá! ¡Seguimos! 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 Reconozco que la ruta está siendo un poco dura. Ahora el arroyo se vuelve más difícil porque empieza a llevar un poco de agua. La roca tiene barro y verdín y se vuelven muy rebaladiza. Y los pocos senderos que no encontramos, todos zarzas. Llevo la herramienta para podar y voy quitando y cortando zarzas para intentar pincharme lo menos posible. Pero todo lo duro tiene su recompensa. Así que vamos a continuar. Para sortear el arroyo que lleva agua y su fondo barro me voy a meter por unos arbustos para poder seguir avanzando porque por el arroyo ahora mismo por este tramo es imposible. Así que nos toca apartar ramas que no lo voy a dejar. Seguimos avanzando. Esto está siendo una tortura entre ramas, zarzas, el arroyo que se está siendo impracticable pero tengo el destino tan cerca que no lo voy a dejar. Por aquí es imposible avanzar y peligroso. Así que voy a intentar subir por la maleza y a ver si puedo buscar una zona alta para poder avanzar. Esto está siendo un camino tortuoso y difícil. Me encuentro aquí atrapado entre la maleza. Estoy intentando cortar todas las zarzas que puedo porque la mochila se me ataca en todos lados. Así que es imposible avanzar entre la maleza. Cortes, areñazos, la mochila se me queda atascada. Una pesadilla. Bueno, seguimos. Bueno, por fin he logrado dejar el arroyo. He subido por todas las malezas. Es una pendiente en subida con vegetación bastante abrupta. Y he logrado encontrar un camino, un pequeño sendero. que espero que me lleve a mi destino. Ha sido duro. Ha sido duro subir entre entre la maleza. Había mucha salsa. Tengo los pies y los brazos súper arañados. Tengo los pies y los brazos. Toca subir la pendiente. Esto es todo. Sube, baja. Sube, baja. Bueno, sigo subiendo. Padezco una cabra montezada. Vaya donde me he metido. Esto es de loco. La primera. Y la última vez que me meto en este furion. Espero que la vuelta pueda encontrar otro camino. No sé ni por dónde tirar. No sé ni por dónde tirar. Estaba quedando menos. No sé... No tengo carencia. ¿Quieres? No sé. Pau y tu ya. Pau. Pau y tu ya. Tengo que hacer una bola de florence. de lo que he tenido que subir para abandonar el arroyo, ya parece que estamos algo más de llano unas vistas espectaculares esta ruta está siendo agotadora, pero ya nos queda muy poquito, muy poquito para llegar a la cascada la veía desde el fondo y lleva agua, así que vamos a disfrutar de ella esto parece que no tiene fin, primero el arroyo, luego la maleza y ahora roca, roca, una roca, pero está ya cerca de la cascada, porque si ha agotado por fin, allí al fondo ya se ve la cascada, lo peor de todo es que hay que bajar por toda la falla de la montaña una bajada dura hemos llegado a la cascada del chorrero, ha sido una ruta por un terreno muy difícil, casi intracticable pero al final tiene su recompensa, unas vistas que bien merecen la pena, espero que disfrutéis de ella que os haya gustado el vídeo, si es así, dadle un like, los que no estéis suscritos, suscribiros y os espero en la próxima, gracias